... Regresamos a su programa Charlas de Café desde el Hotel Plaza Matamoros en el restaurante Rocavela. Su servidor Arturo de la Isla les presenta a nuestra siguiente invitada que es una joven destacada en el ámbito artístico particularmente en la música. Bienvenida a su casa Jackie Cisne. Gracias, muchísimas gracias Arturo. Es un gusto, un placer poder acompañarte aquí en este momento abierta a todas las preguntas. Échale. Antes que todo, agradecerte esta oportunidad que nos brindas para poder conocer más de tu trabajo o de tu trayectoria. ¿Cómo inició la inquietud de Jackie Cisne para participar en el ámbito musical? Fíjate que nace desde muy pequeña a cierta edad me di cuenta que quería hacer esto más sin embargo fue hasta hace un año y medio que me decidí por completo. Lo había visualizado cuando muy pequeña de eso a los cinco años pero hace más o menos un año y medio me decidí a hacerlo hacerlo y vivir de esto. Sí, es muy inquietante cuando un niño busca dentro de sí qué quiero llegar a ser, ¿verdad? Quiere ser bombero, policía, futbolista poder desarrollar mis sueños, mis ambiciones pero también hay muchas limitantes de verdad que puede ser la económica o que la familia no te respalda pero al fin de cuentas cuando ya tienes cierta noción de la realidad y pueden pasar mucho tiempo te decides a dar el paso y tus convicciones y tus ideales van por el frente. Explícanos Jackie cuál ha sido la referencia que tú puedes decir ah, este es mi ídolo y esa es mi referencia para poder ser una cantante exitosa. Fíjate que como particularmente en la esencia de Gloria Trevi encuentro mucha autenticidad y creo que desde que yo la veía me alocaba igual que ella entonces me parece para mí algo que ha significado mucho ha significado mucho sin embargo también el ruedo en el que he ido conociendo los géneros en los que me dedico también una chica muy importante en mi carrera es Chantal Chamberlain que me parece una chica que tiene díjole una voz muy interesante entonces este por ahí también Alicia que es creo que se llama sí por ejemplo de de artistas de aquí conservo mucho lo que es José José estas cuestiones de boleritos viejitos este incluso por ahí también Luis Miguel me gusta mucho lo que es la música clásica entonces bala clásica rock clásico etcétera entonces yo creo que un poquito de todo la versatilidad en un artista es clave también para poder dominar muchos géneros y aquí lo que nos comenta nuestra amiga es la inquinación no solamente por las cuestiones de rock o las cuestiones del pop sino también géneros que pensamos que ya no son tomados en cuenta por la mayoría de la población que ya consume cosas ya más comerciales sino que también busca la inquietud por lo básico la música romántica nunca va a pasar de moda y ya aquí nos comentabas antes de esta entrevista tu inquietud por los géneros podemos decir de la música de los 30 de los 40 de compositores como Agustín Dara o Gonzalo Curiel o un José Alfredo Jiménez o un Juan Gabriel que podemos decir comparte la riqueza de la música en México Sí, bastante yo creo que la esencia de eso que es la música no estoy en contra de ningún género más sin embargo se puede disfrutar de la música en ciertos géneros por ejemplo yo creo que todo va en cada situación si vas al antro pues ahí te destrampas y que el reggaetón y demás pero siempre voy a preferir o en mi caso ¿verdad? un bolerito rico ¿no? algo incluso estar comiendo con algo de jazz algo de blues no sé creo que la vida sin música híjole será muy complicada ¿no? y la música de verdad yo soy partidario de que sin amor las cosas pierden valor y la música sin amor no se entiende porque para eso también nació para poder demostrar a la persona lo que siento por ella tenemos que ir acompañados de ella en un momento de alegría de tristeza de triunfo de derrota pero siempre la música nos acompaña en cada momento viene a la mente una canción desde que vas en camino en tu vehículo o en el transporte público o que vas transitando por algún espacio comercial y te viene a la mente y recuerdas un momento de tu vida a través de la música de una canción aquí ya aquí la canción y la música han sido parte de su vida sí, totalmente totalmente yo creo que en cada momento importante siempre correlaciono una canción ¿no? no sé si ustedes lo hagan pero me pasa o incluso sabes el recuerdo de mi padre que él falleció cuando yo tenía nueve años escasos nueve años aún todavía lo conservo en mi memoria simplemente al escuchar la música que él escuchaba imagínate si no teniéramos la música ¿no? cómo es que yo me remontaba a ese momento de abrazarlo aunque sea en el recuerdo la música genera identidad y en ese aspecto ya que quiere que cada uno de nosotros la podemos recordar por su talento por su capacidad vocal por su interpretación y busca espacios para poder desarrollar tanto su habilidad de canto como otras explícanos porque nos comentabas que querías emprender actividades en voz de la niñez si fíjate que tengo por ahí ya un par de años que me había dedicado a la animación infantil pero detrás de un personaje es por eso que ahora le doy un retorno a esto más que nada siendo yo Jack y no un personaje entonces desde mis habilidades y conocimientos no son demasiados pero tampoco son poquitos me encanta conjugarlo esto de las artes junto con los niños se me da mucho y me encanta también por supuesto convivir con los niños enseñar a los niños entonces se me hace un juego muy muy bonito en donde haga las cosas que me encantan no nada más que me gustan que me encantan entonces esta apertura que tenemos para las vacaciones pues las podemos aprovechar yo este estuve mucho tiempo en actuación entonces también por ahí vamos a estar impartiendo un curso en donde vamos a dar lo que es canto baile actuación artes en general también la pintura porque pues definitivamente cualquier persona le vendría bien un ratito de arte de la que tú quieras pero siempre creo que es necesario en nuestras vidas para poder irnos desahogando irte depurando o que que vayas fluyendo con la vida la verdad los seres humanos nos entendemos sin la recreación sin el esparcimiento un punto de encuentro con nosotros mismos de relajación poder tomar un libro y darle lectura poder vender tu equipo telefónico o tu aparato de sonido favorito y escuchar tu música de tu predilección en este sentido ya aquí que podemos hacer para poder localizarte en tus redes sociales y conocer más de tu talento y de tus proyectos pues mira tengo lo que son las redes sociales todas mis redes sociales tanto instagram como tiktok como facebook estoy como hackies cisneros en la parte de abajo vamos a ubicarlo lo que dice cisne lo dejo de este modo para que lo vayan reconociendo porque cisne viene de mi apellido entonces me es muy bonito que puedan ir reconociendo que es de eso que es la raíz y me ayuda también a recordar un poquito a mi papá porque para mí siempre es oportuno hablar de mi padre sí tal cual hackies cisneros j a c q no k ni ni no 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 así c q hackies cisneros tal cual el cisne el cisne es un género de ave grande fuerte que trasciende no solamente en los aires sino en los mares y no dudo que nuestra amiga Jackie Cisne trascienda y muy pronto nos dé sorpresas en el ámbito musical sí claro para ya concluir la entrevista vamos a hacer algunas preguntas rápidas y que nos comentes qué significa para ti la comarca lagunera la comarca lagunera híjole no es bien poderosa tenemos muchísimo que explotar de aquí tengo muchos amigos de aquí que particularmente hacen cosas grandísimas patentadas que en otros lados no nos sale como que los laguneros tenemos de dónde ¿no? empuje creatividad y la verdad es que sí me da muchísimo orgullo pertenecer aquí a la laguna la verdad en cada oportunidad que tengo hablo de que vengo de Torreón Coahuila es una suerte pertenecer a a este grupo tan selecto de todo el mundo porque incluso personas de aquí han llegado a cosas grandes y esta no es la excepción entonces vamos a poner la comarca lagunera en alto por supuesto y ya está ¿tu cantante favorita mexicana? mi cantante favorita aparte de Gloria Trevi ¿qué otra más? yo creo que Rocio Durcal me parece que canta Divino y Marisela siempre me recalco a artistas ya de antaño ¿no? pero así soy soy una romántica empernida y su música no la puedo dejar de lado jamás y mencionaste a Rocio Durcal porque es la española más mexicana o sea ¿qué nos dijiste? no es de España ah vale pero ella canta ella canta más para acá ¿verdad? música ranchera sí porque en su momento a finales de los 70's principios de los 80's Juan Gabriel la impuso aquí en México la trajo para acá pues yo la asociaba para acá y Marisela sí es totalmente sí Marisela bueno yo yo he sabido un poquito de su historia pero digo totalmente lo que es el regional mexicano con ellas lo he escuchado bastante y me gusta como suena y ya para concluir Jackie un mensaje para nuestra audiencia en charlas de café pues yo creo que definitivamente lo que pudiera aportarle al mundo en este momento de mi vida sería que no se rindan la vida yo creo que sí suele parecer y hay momentos de quiebre en donde dices no voy a salir de aquí no hay salida no sé por dónde pero búscale porque sí hay sí hay sí hay por ahí por mis redes sociales regularmente posteo lo que he vivido a lo largo de estos pocos 27 años y yo creo que son experiencias muy bonitas en las que te puedes enriquecer para demostrarte que sí se puede sí se puede hoy, mañana y siempre sí se puede regresamos después de un corte comercial ¡Gracias!